¿Qué es la RIMAX? La empresa número uno del mundo de los bienes raíces. Esta aventura comenzó hace 20 años, justamente este año los estaremos celebrando. Y primero invité a mi hermano Alejandro, el cual ahora está a cargo de la oficina de Aguascalientes, nuestra segunda tal vez de muchas franquicias. Después a mi hermano Jorge, a mi hermana Adriana, a una serie de amigos, cuyas circunstancias nos fueron uniendo hasta formar este equipo enorme y maravilloso. No solo en tamaño, sino sobre todo en calidad, el equipo de RIMAX de La Rosa. Esto es un camino nada sencillo, nada fácil. Hemos tenido que estar rompiendo paradigmas, hemos tenido que estar a fuerza de capacitación aprendiendo para demostrarle al mercado que hay una manera de hacer las cosas, de manera profesional. Han marcado una diferencia enorme que nos ha posicionado como la empresa número uno en Durango también. Y ahora en Aguascalientes. Esto no hubiera sido posible sin la colaboración y la confianza que han depositado nosotros, todo nuestro equipo. Hemos diplomado a nuestro equipo en Europa. En la Universidad Complutense tomamos marketing inmobiliario, en el TEC de Monterrey hicimos un costoso, pero sobre todo valioso, diplomado también en Bienes Raíces, en la Iberoamericana, en Ampi. Hemos tomado muchos cursos y seguiremos haciéndolo, sobre todo ahora que contamos con la extraordinaria plataforma de RIMAX, la cual utilizamos toda la semana. Nada ha sido casualidad, todo es producto de un esfuerzo planeado y ejecutado con toda la pasión que nos caracteriza, la pasión de nuestro equipo RIMAX.